Hola internet, bienvenidos a Craftoon Amigos, amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien ahí en casita Yo soy Daniel Leite Y les doy la bienvenida al día de hoy A un nuevo tutorial de manualidades de caricatura Ay amigos, acaba de pasar Halloween Y al canal le fue de maravilla Lástima que cuando pasó el 2 de noviembre El canal pasó de tener muchas vistas a Fue una caída impresionante Una gran, gran, gran caída Ay, pero no importa Mientras yo siga teniendo 5 suscriptores Yo voy a seguir subiendo videos Respuesta ingeniosa Ok, gracias Por eso hoy en la sección de menciones honoríficas Y ahora, el ganador del gran premio Empezamos felicitando a Colectivo Mandrazi Que tuvieron un evento de lectura de cuentos japoneses Y para que se vieran bien pro, bien acá, bien orientales Hicieron la máscara de Kitsune Y la verdad es que les quedó bien chula Y hablando de gente que compartió sus máscaras Bruta tu máscara Ay, es que te quedó muy bonita Muy bien tu máscara Y porque Halloween no nada más es una fecha Para dar sustos que dan gusto Sino también es una época de compartir Super mención para Matías Enrique Que le hizo el disfraz a su hermanito Ay, eres el hermano que a mí me hubiera gustado ser Pero pues no fue así, amigos Por eso ustedes, si son padres Quieranse mucho Porque así no sus hijos van a crecer como yo Desventajas de vivir en una familia disfuncional Bueno Y siempre digo que Krap Toon une corazones Y esta es la prueba viviente, amigos De que lo que digo no solamente son palabras que se lleva el viento Aunque no sé si ellos son amigos, hermanos, hermanas, amigas No sé lo que sean Pero yo ya lo shippé en mi mente ¿Estás enfermo? Así que saludos para ti, Lady Gracias por tu foto Y por último, gracias a José Larios Por enviar tus dos fotos No, amigo, andas con todo Hiciste dos proyectos Y no solamente te conformaste con hacer esos dos proyectos Amigos, la introducción que vieron en este video Fue hecha por José Larios Te sacaste la mejor mención de todas, José Muchas gracias Todos se murieron Fin Si ustedes quieren aparecer en la sección de las menciones honoríficas Solo tienen que enviar su foto de su proyecto a Krap Toon Así me buscan en Instagram o por Facebook Y si no apareció en este video tu foto O tu saludo No te preocupes Es que son muchos Y no quiero hacer que este video dure 3 horas Entonces, pues de 5 en 5 Así que espera Si tú enviaste tu foto El siguiente video En el siguiente seguramente apareces Y ya Basta de habladurías Y vayamos a ver cómo es que hice Este tutorial Que no les he dicho de qué se trata Pero ustedes ya vieron la portada del video Y entonces, ¿para qué nos hacemos? Si ya saben de qué es este video Así que pues ya Vamos para allá Amigos Vean muy bien Cómo hago la unión de las piezas Primero voy a juntar la pieza 1A Con la pieza 1B Ahora voy a armar la pieza 2 Y después voy a pegar la pieza 3A Con la pieza 3B Y al final Con la 3C Lo mismo hacemos con las piezas 4A, 4B y 4C Hay que unir la pieza 1 Con la pieza 2 Les puse flechitas Para que sea más fácil Identificar dónde se unen las piezas Después vamos a pegar la pieza 3 Como te muestro en este video Te recuerdo que puedes dejar sugerencias En la caja de comentarios También puedes decirme Desde dónde me ves Para que yo en el siguiente video Te puede enviar un saludo Si quieres que te envíe un saludo Si no pues no dices nada Une la parte 4 Al resto de la estructura Y obtendrás la mitad de la máscara Deberás repetir los mismos pasos anteriores Para hacer la otra mitad Cuando tengas las dos partes Las debes unir Para armar los cuernos Fíjate muy bien Cómo lo hago en este video Puedes rellenarlos Para darles mayor resistencia Luego pega las orejas Y cubre con papel pegado con engrudo Cuando seque el papel Vas a lijar Para quitar Todas las imperfecciones Que pudieron haber quedado En tu máscara Ahora vas a hacer Una coronilla de cartón A la medida de tu cabeza Y la vas a pegar Por dentro de tu máscara Y por último Vas a pintar la máscara Y listo Tendrás hecha Esta fabulosa máscara Yo le di un acabado Como piedra Mezclando yeso Cal y resistol Y pintura blanca También le puse tela negra Traslúcida Pero recuerda Que el propósito De estos tutoriales Es que tú te des una idea De cómo hacer las cosas Así que hazla como puedas Y yo sé cartón Pero si tú tienes foamy Cuero Pues hazla con foamy O con cuero Recuerda que lo más importante Es que te guste El resultado final Los saludos del video De hoy son para Mats Que me pidió su saludo Y pues aquí tienes tu saludo Hola Mats También le mando saludos A Teodoro Que nos ve desde Campeche Saludos hasta Campeche Desde mi casa Y ahora Saludos hasta Chile Para Shisho 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 No sé cómo se pronuncia Tu nombre Pero saludos También saludos Abrazos Y besos Para Sarai Que dejó uno de los mensajes Más bonitos Que me han dejado Recientemente Un mensaje Es una chulada Gracias Sarai Y por último Y no menos importante Saludos para Santi Que nos ve desde el celular De su papá Vaya amigos Me pregunto cuántos de ustedes Me ven desde el celular De sus padres Bueno no importa Si tú quieres un saludo Y quieres aparecer En uno de mis videos Pues deja tu saludo Ponme en los comentarios Daniel Quiero que me mandes Un saludo Y dime desde donde me ves Claro para decirte Te mando saludos Hasta Hasta allá Te mando saludos Hasta allá Pues hasta allá De donde seas Bueno nos vemos Hasta el próximo video Adiós 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 Adiós